Llegamos a un nuevo programa de Spinos porque tenemos para hablar con mi hermano de Abueles que no le da algo que no se encanta, que es la nueva serie animada del Caballero Oscuro, en este caso de Batman, porque llega el primero de agosto a Prime Video y por eso vamos a hablar como bien dice nuestro zócalo, Batman Capel Crusader. Es el Caballero Oscuro, vuelve a estar de la mano de Bruce Timm, esta vez el productor de la famosísima y antológica, no antológica no es la palabra. Sí, puede ser. Pero de la famosísima Batman de Anime Cities, la serie animada. La serie animada de Batman, también como productor ejecutivo sostiene a J.J. Abrams y a Matt Reeves, el director de la última película de Batman en live action. Sí, claro, también J.J. Abrams que fue quien estuvo a cargo de la Star Wars número 7, número 9, en este caso para que los conozcan el palo del cine, pero tenemos nueva serie animada del encapuchado que, sin mal no recuerdo, está pautada para llegar a Matt's o HBO Matt's en un comienzo, pero después como que siguió debajo, unos problemillas por ese lado y finalmente fue Amazon quien adquirió los derechos y finalmente la trajo a la Panteza Chica, ¿no? Yo creo que estamos muy emocionados porque está Bruce Timm laburando en Batman otra vez, en serie. Ya Bruce Timm seguía laburando en el universo animado de DC. Bien. Incluyendo Batman, es más, las últimas incursiones de Batman con Bruce Timm. A la cabeza. A la cabeza. No me terminaron de convencer. Perdón, ¿son las Batman que tenían que ver con el Tomorrowverse, que es lo que pasó después de este universo animado de DC? No, yo me refiero puntualmente, existe lo que se llama el Timbers. El Timbers, ahí está perfecto. Que son todas las series producidas por Bruce Timm que tienen su impronta visual, digamos. Bien. Junto con Alan Burnett y otras personas, Paul Dini, por ejemplo. Sí. Pero que están interconectadas. Bien. Las últimas dos entregas que tenemos del Timbers es Batman y Harley Quinn. Uy, tremendamente mala, horrible. No sé si es tremendamente mala, es otra cosa, va por otro lado, pero bueno, viene de ahí. Toma, es el mismo Batman que la serie animada. Claro. No sé si es decir que es canon, pero es lo mismo. Y Liga de la Justicia contra los Cinco Fatales. Es hasta un poquito mejor. Pero está lejos de la calidad que venía teniendo series anteriores de Bruce Timm. Acá, por lo que vemos en el tráiler que ya pueden ver en YouTube, en distintas plataformas, lo que se ve por lo menos es una intención artística. Es un Batman bien de los 40, es fondos muy lindos pintados, la animación ya venía siendo muy buena, pero tiene ahí todo un estilo visual que por ahí está un poquito dejado detrás en las películas que te acabo de mencionar. Claro, que en realidad, a ver, toma más lo que fue Batman la serie animada con estos fondos que estaban pintados, como bien vos decías, que son más artistas o que tienen otro tipo de tratado visual y que te hace acordar a esa estética tan particular, tan gótico, pero también retro que tenía la serie animada, donde los autos son como si fuese más antiguos, pero igualmente tenés edificios, gadgets, ¿no? Y ese tono particular que tuvo la serie animada, sí. Exactamente. Tiene esa calidad, se nota en el tráiler que tenía la serie animada. Y toma, lo interesante que es, que toma el Batman que pareciera ser el que escribieron Bob Kane y Bill Finger. El primer Batman sería. El primer Batman, el que va tras los mafiosos, el Alfred que aparece, es el Alfred Gordo de los primeros cómics. Claro. Batman, en vez de tener los guanteletes clásicos. Violetas, ¿no? ¿No eran violetas? No, los guanteletes prefiero a los que tienen las garras. Ah, perdón, sorry, sí. En el principio se tenía unos guantes. Claro. Son hasta las muñecas violetas, bueno, acá se lo hicieron en negro, y tiene las orejas como más al costado. Más puntiagudas. Sí, sí, y si nos fijamos, son todas armas de esa época, es más tirado para lo que es el palp o el no ir, por lo que puede ver, muy poco en el tráiler, ¿no? Vamos a ver después qué tanto se adentra en el universo de Batman, ¿no? Ya podemos ver a un Farfly, a un... Sí, Harvey Dent, una gatula con su traje clásico. Exactamente. A ver qué tanto de gángster y qué tanto hay de supervillano, ¿no? Sí, sí, claro. Y aparte se entiende que es esta búsqueda de contar como si fuese la precuela de la serie animada, porque la serie animada de Batman de los 90 ya era un Batman maduro, es una Batman que ya tenía años detrás haciendo su laburo de encapuchada, ¿no? Tiene unas vibras año uno. Total, súper. Porque, nada, la gente como que está persiguiendo a Batman y, bueno. Pero bueno, esto es un tráiler muy corto, pero todo esto se puede apreciar. Pero se puede ver esta búsqueda, esta identidad de mostrar estos primeros años de Bruce, tal vez no puntualmente el primer año. Claro. Pero son los primeros momentos de Bruce con el traje, con las armas. También se nota ese tema de los trajes de los personajes como Batula, que es muy notorio, que es estas primeras épocas que tenía este Batman de Bonfinger, en este caso, que es uno de sus creadores. Y tiene esa identidad del universo de Bruce Team, con esa de Batman Tass, pero llevándolo a unos primeros momentos. Como una suerte, tal vez o no, sin querer, queriendo de precuela de esta Batman, la serie animada. Con licencia, ¿no? Vamos a ver, claro, claramente no es una película tal cual, porque, nada, es otro momento histórico, pero entiendo lo que decís. Ya en la serie animada, Batman estaba establecido. Claro, exactamente. Vamos a ver acá dónde aparece. Acá justamente la policía, como vemos en el tráiler, dice, bueno, ¿Batman quién es? ¿Cómo es una persona? ¿Es un villano? Lo están descubriendo, de cierta manera, a este nuevo encapotado que llega a la ciudad de Gotham para impartir justicia, o ser un villano más, según las perspectivas, en este caso, del cuerpo policial, que no sé si lo vi, no sé si lo viste vos, al comisionado Gordon, a James Gordon, en este caso. Creo que no. Digamos, yo lo vi. Ah, lo viste. A ver, hay una persona que tiene todas las de ser James Gordon. Tiene los tickets, sí. Sí, es como, volvemos a ver si está cercano al Batman de Matt Reeves, porque bueno, es afroamericano. Ah, ok, bien, es verdad. Sí, o por lo menos lo que se ve acá, no quiero ser simplista, pero parecía ser afroamericano, y parecía ser James Gordon, en ningún momento lo nombran con nombre. Hay que ver si es un personaje, si es otro. No sería la primer serie de Batman que pone otro personaje nuevo en la parte de policía, y después aparece Gordon. Pero tranquilamente puede ser, como en la película de Matt Reeves, otra interpretación de James Gordon. Porque también hay otros personajes femeninos en la policía, que podrían ser, no sé si René Montoya, que aparece ahí. Digamos, es como, desconocemos un poquito quién va a ser cada uno. O por lo menos yo desconozco, no sé si en algún momento... Yo porque cuando salgo nuevo Batman, trato de no buscar nada. Mirar lo mínimo indepensable. Perdón, este personaje me hace acordar... Ahora vuelvo, estoy un poquito ahora mostrando lo que es este trailer, que soy hace nada, que aparece un personaje que me hace acordar mucho al villano de Año 2. Mucho. Muchísimo. El que tiene la... El pañuelo. Sí, el pañuelo rojo. Sí, el villano de Año 2 es de... No me acuerdo el nombre. El cegador. El cegador, como se dice aquí en español. Pero tiene una máscara de calavera. O sea, puede ser que sea una especie de cegador, porque parecía tener la calavera. A ver, como una influencia, que no aparece nunca más justamente, pero... Con una influencia, dije... Un aire, un aire. Otra vez, yo no estoy metido a ver de qué historias van a tratar en Batman, que hay Crusader, si van a agarrar personajes por ahí de esa época. Pero yo quisiera creer que son personajes nuevos. Ah, mirá que... Me encantaría que haya personajes nuevos. Puede ser una readaptación. Como estamos hablando, es otro periodo histórico. ¿Entendés? Es otra época. Entonces, puede ser que sean personajes modernos, interpretados en ese momento. ¿Y esa Harley la rara? Eso me da rari. Y bueno, yo no sé si es Harley. No, no debe ser Harley, porque para que haya una Harley, tiene que haber un Joker. Y no lo oímos todavía. Ah, bueno, pero desconstruí. Talán, puede ser que es una Harley sin un Joker. No, no, pero por eso digo, no será Harley como tal cual la conocemos, sino una reinterpretación del personaje. Puede ser, puede ser un personaje nuevo. La verdad, no creo. No, tenés a Batman y ponés un personaje disfrazado de bufones, como... Rari. Raro, pero... ¿Y ese coso que se le mete a Alfred en la boca? Ah, no sé, ahí es cuando entra un poquito de fantasía, no sé qué es. Hay algunos que, no sé, ese es Harley Dent. Perdón, perdón, este último traje de Batman, ahora cuando vamos a ver, en segundos nada más. ¿Era el de Batman Taz ya? ¿Puede ser? No, para mí no creo que hagamos nada de Batman Taz. Nada, nada, ni un centrito. Y no porque estás... Yo creo que la idea es hacerlo... Ya todo es Batman Taz, todo lo que está viendo es medio Batman Taz. Entonces creo que llevar algo que sea literalmente lo mismo que Batman Taz... Y ese. Porque si tenés que elegir algo, vos qué elegirías, tenés que repetir algo a Batman Taz. Ahí está. ¿Qué elegirías? No, no, ya de por sí me gusta todo lo que yo te... Tenés que repetir un elemento de Batman Taz. Es difícil, buena pregunta, no sé cuál haría. Porque es tan bueno que no sé con quién quedarme. Pero es algo que te quedás... ¿Con qué? Con el Batimóvil, te quedás con el Batimóvil. Pero no es el Batimóvil igual, es parecido. No, no lo es, por eso te digo que no haber nada. Si vos tenés que elegir algo, elegís el Batimóvil. Es lo más icónico de Batman Taz. Me hace acordar de Batimóvil al auto de... Está bueno el Batimóvil, ahí tú me gustas. Es que me hace acordar del auto de la última película de Batman. Mucho me hace acordar. No tan marcado que es auto-auto, sino que es un híbrido. Para mí no. No es el Batimóvil de Taz, pero no es el auto así, súper pulenta. Es como que, claro, te entiendo. Quisieron hacer algo como el de Batman Taz, pero más auto. Exactamente. Un poco más llevado a algo. Es más, puede ser que sea más, en cierta manera, no sé por qué, media hora no recuerdo, más realista esta serie. En cuanto a lo que puede... Es un universo donde hay un chabón disfresado del murciélago, ¿no? Mirá, yo creo que es más realista. En un punto, en comparación con Batman Taz, para los que no saben, estamos diciendo Taz, porque es de animated series. La Batman, la serie animada. Es un poco más realista, porque yo creo que está encuadrado en un tiempo histórico específico. La serie animada jugaba con esto de que parecía ser de los años 40, pero había computadoras, había... Y después de la serie avanzó directamente a la actualidad con la ley de la justicia y cosas allá. Sí, ya se metió otro mambo. Ya cambió totalmente de... Sí, la estética y el momento. La estética y de lo que se traba la serie. Yo creo que acá, al ubicarlo en lo que sería un pasado, tipo Gangster de Chicago o lo que fuera... Claro. Ya está centrado en un momento. No puede ser bueno. Es como que... De repente abre el celular. No, no va a pasar. Va a haber cosas de los cómics, digamos. Ya vimos al pingüino, ya vimos un par... Ah, vimos un humo extraño que se metía dentro de Alfred. Sí, sí, sí. Que ahí va la parte... Donde vos decís que no sabes hasta qué punto va a ser de los villanos, o sea, súper villanos o van a ser... Claro. No, patillas. O solo pandillas. Exacto. O solo misterio. Pero yo creo que un poco más realista va a ser. Eso seguro. Ahora, nos llama la atención un poco que en su comienzo, como te decía yo recién antes, que estaba como el... Bueno, hay que ver temas de derechos, cuando estas compras de diferentes empresas, cómo fue ese giro de qué lado cayó esta serie que ya se ha cancelado y después Prime Video dijo, no, yo garpo, me la quedo y la publico yo. Es lo que me da un como un... Rari. No es secreto de que Warner es un lío. Es un despelote. Es un despelote con temas de streaming, compra-venta, que compró Discovery y que se vendió, que no quiere sacar el coyote, que cancela el lanzamiento de Bad Gear, la película filmada y no la quiere sacar. Es decir, y todo esto tenemos en el medio a James Gunn diciendo qué sigue, qué no sigue, qué empieza, qué no. Un momento complicado, un momento complicado, sí. Son aguas turbulentas. Turbulentas, sí. No, entonces, llama la atención que algo que tiene el sello de Brusty, tiene aparentemente unos productores ejecutivos con un renombre, que a priori dice, che, loco, la verdad que esto está para apostarle y le hayan dicho que no y no sé. Ahí entra a ver el costo, entra a ver quién sabe del producto. Y quién lo llevó, quién lo propuso. Quienes tienen las decisiones finales. A veces la cuestión de decir, che, yo quiero que sean 12 capítulos porque tengo presupuesto para 12 capítulos. Y te dicen, mirá, tenés que hacer 24 con el presupuesto de 12 capítulos. Sí, sí, sí. Es un teje y maneje que uno siempre conoce muy poco de toda esa cuestión corporativa y empresarial. Porque te van a dar una respuesta y andás a ver si es verdad. Respuesta corporativa, ¿no? O sea, cuando mínimo, raro. Rari. Raro porque es Batman. Cualquier cosa que tenga el sello Batman, algo va a tener. Y lo vas a ver. Y lo vas a ver. Lo querés comprar en el tema. Es como tiene el sello Brusty, serie animada. Jeje Abra, es más horrible. Seje Abra, en que pusieron como la tutuca porque son los productores ejecutivos de esta cuestión. Vamos a ver si está a la altura de las expectativas que tenemos con Naui porque, a ver, tiene todo para que salga bien, pero también... No sé, sabemos si... Me parece que va a salir un capítulo por semana. Eso es lo que no sabía y lo que me llama la atención y me gusta en cierta manera. No sé si me gusta. Yo creo que estamos para hacer... Estamos para hacer... Ya te iba a ver. No, seas así. Sí, sí, sí. Un debate post-capítulo. Puedes saber, puedes saber. Un streaming. Si hacemos un crossover, ¿no? Con Hora Cero Podcast, episodio especial. Y podemos hacer el encapotado. Un Hora Cero. Lo hacemos en vivo ahí. Puede ser, puede ser. Puedes usar absolutamente de todo. Pero lo que sí sucede en este caso es que hablamos con Abol. Es que no es de Batman, Capet, Crusade. La nueva serie de El Caballero Oscuro que llegará el primero de agosto a Prime Video y claramente lo vas a ver. Episodio, episodio. Lo mejor de lo que va a dejar esta serie que no sabemos cuándo capítulos tiene. Si serán ocho, doce, diez. No quiero saber nada. Ahí peco porque quiero que todo sea sorpresa. Todo va a ser sorpresa como también lo que tenemos de acá en adelante en Spino.